Petazeta junto a Camín, con el temita llamado Moncler. Nuevo temita, nuevo temita curiosote. La verdad, no me lo esperaba. No sé si es que he estado muy desaparecido de las redes últimamente o es que no me he enterado directamente de que este tema iba a salir, pero bueno, se han juntado Petazeta y Camín. Dos artistas a los que valoro un montón. He podido compartir tiempo con Petazeta y considero que es una de las artistas que he conocido personalmente que mejor me han caído sin duda, sin duda, sin duda. O sea, una tía campechana, humilde, no sé, impresionante y Camín no he tenido el gusto, pero ojalá algún día. El caso es que se han juntado dos personas que valoro y quiero darle el voto ahí a tope. Ya sabéis que últimamente no he traído mucho Petazeta por el tema del copyright que me joden enterísimo, pero oye, voy a tirarme aquí el triplazo y voy a reaccionarla porque me sale de la minga y ya está. Y porque ella o él no tienen culpa de que el puto copyright de las distribuidoras esté jodido, ¿no? Así que bueno, es lo que hay. Vamos allá. Cositas, ¿eh? Cositas. Yo soy el Robin Hood de las reacciones, tío. Yo vengo aquí a decir lo que nadie se atreve. Las distribuidoras roban como hijos de puta y ya está, y ya está. Y escucha, ¿y a quien no le guste? Que mire para otro lado. Vamos allá. Me gustan mucho las voces de fondo. Esto es... No sé por quién está producido. Voy a mirarlo en Spotify, ¿vale? Voy a mirarlo en Spotify Petazeta. Para saber quién la ha producido, para dar créditos, claramente. Moncler. Aquí y aquí. Joaquín Domínguez, Santana, Lorenzo Javier Campoy, Ming Dorance y Zuleima del Pino. Vale. Joaco. Producida por Joaco. Ahí está. Interscorp Record. God. God. Ya sabía yo, había algo en el sonido que me decía, es Joaco. Es Joaco. Que por cierto, también lo conocí y madre mía. O sea, quería abrazarlo, metérmelo así debajo de la camiseta y llevármelo para mi casa. La verdad. Ok. Poquito funk, ¿no? Aquí la instrumental. Funk Brasileiro. Poquito funk, ¿no? Porque yo quiero que tú seas mi bebé. Recuerdo la noche que tu culo me hechizó, baby. Yo dentro de ti, esto se me paró. Qué rico te sentí, solo estábamos las dos. Bebé, yo sé que sí, aunque me digas que no. Dime qué me hiciste, ma, qué me hiciste. Todos los besos que me diste. A distancia corta fue que me envolviste. Ha sonado como... ¿No? Ha sonado una cosa rara ahí. ¿Algo así? Ha sonado como... Gracias, gracias. Uy, es muy pegadiza, ¿eh? Es muy pegadiza, ¿eh? Cuidado, que viene camino. Y el video mola. Un montón, ¿eh? Poquito se habla del video. Es muy, muy, muy pegadizo. Esto se me va a clavar aquí. Y voy a dar vueltas en la cama esta noche Volteretas para atrás Se me va a quedar la cama chiquinina Como se dice aquí en Extremadura Chiquinina Muy guapo Muy guapo Los gallos con los gallos Me ha gustado Me ha gustado ¿Quién ha hecho el videoclip? Bueno Pues mi chavala, ¿no? Mi chavala Brooke Sidney Que le sabe a los videoclips De una manera insana Insana Y Paul For Me Que no lo conozco Pero también está por ahí Así que Todos los créditos para ellos también Que se lo merecen Gente Muy guapo Este tema O sea Muy guapo Muy pegadizo Me lo voy a guardar automáticamente En el Spotify La verdad La verdad Es